Chabelo entrando en la escuelita del Chavo del Ocho para hacer todo tipo de travesuras, un material inédito que muy pocos lo han visto, que más parece un episodio perdido que salió a la luz. Este sketch comienza con un intro mostrándonos toda la escuelita, mientras suena una canción que se usaba muy a menudo en la serie del Chavo del Ocho. Enseguida vemos a un señor con lentes que entra en la escuelita. Aunque no es el profesor Jirafales, se sienta en el puesto del maestro, algo que explicaremos más adelante. Los alumnos empiezan a llegar uno por uno al salón de clases, mientras saludan muy gentilmente a su profesor. Pero el maestro se enfada porque algunos de ellos llegan muy tarde a clases, por lo que los regaña pidiéndoles una explicación a su impuntualidad. El último en llegar es Chabelo, por lo que el profesor lo corrige sin dudar dos veces. Siempre Chabelo, ese que siempre llega tarde, pero vamos a arreglarlo ahora. Vamos a arreglarlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué llegas tarde? En este sketch pudimos ver muchas ocurrencias y momentos divertidos que pueden hacer reír a cualquiera. ¿Qué esperas que me vine en camión? ¿Y el ni-di-ni? ¿No se dice ni-di-ni? Yo vine en camión. ¿Eh? Él vino en camión. Ah. Ellos vinieron en camión. Ah. Con razón que venía tan lleno el camión. Mi ni-di-ni? Mi ni-yo eres tú, eres tú. Toma las campanas, toma las campanas. Y no dan, y no dan. Si mi memoria no me es infiel, la América la descubrió Cristóbal Colón en el año de 1492. Gracias. ¿Qué es la verdad? Gramática, gramática, gramática. ¿Por qué hago esto? Porque me caes gordo nomás, pobre. A ver, Erika, ¿qué tiempo del verbo llover es ayer llovió? Tiempo pasado. Muy bien. ¿Hoy llueve? Tiempo presente. Muy bien. ¿Sabelo? Lloverá todo el mes. Tiempo de aguas. Tiempo de aguas, tiempo de aguas. ¿Quién es el mundo? ¿Qué? ¿Quién es el mundo? ¿El mundo? Sí, el mundo. Bueno, yo lo hice, pero ya no lo vuelvo a hacer. El mundo lo hizo el osito con su poder infinito. Eso hizo así, hombre. Caray, hombre. Yo lo hice en siete días. Muy bien. Seis días trabajó, yo no descansé. Ay, mamacita bien. Y el osito lindo dijo, hagas el mundo y se hizo. ¿Diseño? Hágase el agua y se hizo. Sí, señor. Hágase el aire y se hizo. Sí, señor. Hágase el agua y se hizo. Sí, señor. Hágase un lago y se hizo. Sí, señor. Este divertido sketch es muy curioso, ya que de escenario tenemos el mismo lugar donde se grababan los episodios del Chavo del Ocho que eran sobre la escuelita. De ahí la similitud del lugar. Con el mismo cartel colgado a la izquierda, el globo terráqueo, la pizarra, los muebles y hasta el mismo juego de reglas. Pero además de eso, ¿qué tiene que ver el Chavo del Ocho con este sketch? Pues al pasar el año 1985, que fue donde se dio el gran terremoto que azotó a todo México, algunos estudios de grabación quedaron totalmente destruidos, entre ellos el de Televisa Chapultepec, que era donde se grababa en familia con Chabelo. Por lo que tuvieron que mudarse a los estudios de Televisa San Ángel, que era donde Chespirito grababa la mayoría de sus programas, entre ellos el Chavo del Ocho. Por esta razón se reciclaban los escenarios ya armados, para ser utilizados por los demás programas del estudio. Algo parecido sucedió con los polivoces, que aparecieron inéditamente en la vecindad del Chavo. Dale like si quieres que hagamos un video profundizando aquel curioso acontecimiento. Volviendo al sketch de Chabelo, este fue estrenado en 1986 dentro del programa En Familia con Chabelo del segmento Los Cuates de Provincia, en el cual actuaron Michelle Grayet como El Profesor, El Mago Frank como Paquín, Guillermo Alvarado con Dorito como El Pecas, Adriana de la Piedra como La Niña Bonita de la Escuelita, y obviamente con la participación de Javier López Chabelo. Además, como algo curioso, actuaron dos niños de verdad que estaban sentados atrás en el salón de clases. Este sketch tiene un humor un poco subido de tono en cada una de sus escenas, ya que era dirigido para un público adulto. A ver hijita. Dígame profesor. Yo te amo. No tengo edad. No tengo edad. No tengo edad para más. No tengo edad para más. Bien, pecalificación. Bien, pecalificación. Bien, maestro, lo que pusieron allá. Ay. ¿Qué? No, maestro, quito mis cosas. ¡Hagan sus tareas! ¡Estudien en la casa! ¡Claro, bórale! ¿En la casa de quién? En mi memoria no me siento. A ver hijita, ¿qué es gramática? ¿Gramática profesor? Sí, mira, sí. No sé. ¿Puedo, ¿sabes? No. Otro diez. Gracias. Férica, yo te amo. Tiempo presente. Muy bien. Yo te amaré. Tiempo futuro. Muy bien. Chabelo, yo te hubiese amado. No, maestro. La bronca es con Adriana. No, no te pierdas, maestro. Adriana. Vete a otra cosa, rompada. ¡Pega! ¡Pega! Tirano, pega. ¿Quién descubrió la América? La América... Cristóbal Cortés. ¡No te rígan! ¡Cristóbal! Sí, Cristóbal, con la ni siquiera lloró cuando le quemaron las patas. Ahí está. ¡Encienda! ¡Oh, no! ¡También va a tener algo! ¡Tiene derecho! Víjita. Adriana. ¿Quién hizo el mundo? Al mundo lo hizo. No sé, profesor. Otro día. Fíjate qué fácil. Gracias. Buenos días, maestro. ¿Por qué ya las tardes? Bueno, es que venía yo en el trolebus, maestro, y... ¿Por qué ya las tardes? En el trolebus no traía troles. Tierra. Tierra. Sin memoria no me es infiel. Hoy tocaba la clase de música tropical. ¿Tropical? Pero ya voy a quemar a los hongos. Pero ya voy a quemar a los hongosos. Voy a quemar a los hongos. Voy a quemar a los hongos. ¡Eh! Otra conexión de este sketch con el Chavo del 8 puede ser la siguiente teoría. así que dejen volar su imaginación. Todo está en el salón de clases, el cual estaría ubicado dentro de la misma escuelita a donde asiste el chavo y sus amigos. Pero como Chabelo tiene más edad que el chavo, esto explicaría por qué su clase es totalmente distinta al igual que su profesor y sus compañeros. Pero todo se desarrollaría en el mismo lugar, es decir, en la misma escuelita, dentro del universo del chavo del ocho. Y cuéntanos tú qué opinas, ¿Crees que Chabelo sí formaba parte del universo de Chespirito conociendo al chavo del ocho y a sus amigos de la vecindad? ¿O simplemente es un sketch más del eterno niño Chabelo? Nos vemos en el siguiente video. Paz y bien a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!